Yo soy un vicio más, en tu vida soy un vicio más, porque no me dejas, si es que... ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Rafaela Noticias TV, aquí estamos como todos los miércoles a partir de las 22 horas para acompañarlos en estos 60 minutos, un poco comentando la realidad local, provincial, nacional, bueno, los temas de interés para los rafalinos principalmente que nos ven a través de la pantalla de Somos Rafaela. Estamos aquí en esta noche, licenciado Fernando Algaba, ¿cómo va? ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Bueno, acá estamos. Estamos con dos bajas. Una baja ya sabíamos y hay una baja, bueno, imprevista. Estamos al 50%, podemos decir, por lo menos en participación. Bueno, Micaela que está disfrutando de su maternidad, por un lado, y bueno, Marcelo que está con algunos problemas de salud, así que, bueno, no ha podido venir hoy, así que le mandamos un saludo, seguramente debe estar mirándonos. Sí, sí. Que esperemos que pronto se recupere y, bueno, tenerlo de vuelta acá. ¿Se recuperará pronto? ¿Lo tendremos para el próximo miércoles? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, así que le deseamos que se pueda recuperar pronto. Así que hoy estamos mano a mano. Sí, es raro un programa así, Marcelo Vargas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sí. Hacía mucho, me parece que no... Conductor de hace tantos años. Es cierto, es cierto. Pero bueno, tenemos hoy dos invitadas para poder compartir el programa. Nos va a estar visitando la licenciada Claudia Clivati, en primer lugar, el dirigente política, social, justicialista aquí de la ciudad de Rafaela, del espacio Unite por Rafaela, para hablar de diferentes temas. El tema político, obviamente, pero el tema social, que ya tanto le preocupa y viene trabajando. El tema vinculado a la violencia de género. Bueno, varias cuestiones y vamos a hablar de justicialismo, obviamente, si va a ser candidata... Porque fue candidata a pre-concejal, ¿no? ¿En una elección o dos elecciones? En dos elecciones. En dos elecciones. En dos elecciones. Pero bueno, vamos a ver también cuál es su tarea dentro del municipio. También. La iglesia también ejerce su trabajo, digamos, como empleada municipal. Y ver cuáles fueron, de algún modo, los proyectos presentados, ¿no? En esta temática que tienen que ver con la coordinación y la evaluación de proyectos. Y específicamente, lo que ella por ahí es su fuerte o su fortaleza, que es estas problemáticas de género, ¿no? La violencia de género. Ver qué tipo de avances se han ido sucediendo, ¿no? En esta materia. Bien. Y en una segunda parte, vamos a tener a María Paz Caruso, que es directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable. O sea, es que este miércoles, hoy a la mañana, se inauguró una planta de biocombustible en Rafael. Así que vamos a hablar con ella un poco para ver de qué se trata esto. Pero hay varios temas ambientales también que le vamos a preguntar seguramente a María Paz, vinculados a agroquímicos y a diferentes cuestiones que se está esperando algún tipo de dictamen desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable. Otro de los temas que vamos a tratar ya tienen que ver con nosotros, digamos, con los temas que preparamos. Por un lado, voy a estar abordando estos datos del censo del año 2010, que hasta el momento no han sido muy divulgados, muy difundidos, ni conocidos. Que tienen que ver con la cantidad de habitantes que hay por barrio en la ciudad de Rafaela. Si bien estamos hablando de datos que son del censo del 2010, hasta el momento no se conocían la cantidad de hogares que hay en la ciudad de Rafaela. Y bueno, algunas especificaciones que tienen que ver con este tema por ahí muy poco conocido. Sí, como un adelanto, ¿me podés decir, por ejemplo, cuál es el barrio más poblado? El barrio con mayor cantidad de habitantes. A ver, me escase, me escase, creo que a ojo cualquiera te lo... ¿9 de julio? Sí, 9 de julio. Con aproximadamente 6.000 habitantes. Ajá, y a ver, está me pensado, yo no conozco los números, ¿no? ¿El segundo está más complicado o no? No, no, son barrios muy tradicionales. Son más tradicionales. ¿San Martín? No, no, no. Y barrio Italia, con 4.700 habitantes. Y el que menos tiene, los barrios de Quinta, digamos. Ah, el barrio de Quinta, bien. Sí, Villa Aero Club. Ahí no entra la cañada, por ejemplo, o está dentro de Pisur, quizás no había tampoco... Lo que pasa es que, claro, acá hay datos actuales que no los tenemos, digamos. Pero bueno, no creo que se haya modificado mucho en cuanto a la cantidad de... La magnitud de densidad demográfica que tienen estos barrios que son más bien tradicionales, ¿no? De la ciudad. Y por otro lado voy a estar comentando un poco la revista El Satélite que acaba de publicar el número 161 con una historia regional. Vamos a estar comentando de qué se trata esta historia. Bien, perfecto. Pero, no sé, para charlar un poco de la semana, decir que ayer martes se inauguró una nueva planta de homosis inversa. En Rafaela, esto habla de 100.000 litros por hora que se incorporaron, una inversión de 22 millones de pesos. Un acuerdo, digamos, esto fue a través de los desarrolladores, ¿no? Una inversión privada, un acuerdo con ASA, porque le va a permitir esto a los desarrolladores habitar nuevos loteos. Así que siempre las plantas de homosis son paliativos, ¿no? Esto fue lo que dijo también el Intendente. Y lo que se espera es el acueducto, que se supone que en los próximos meses va a estar avanzando el tema del acueducto. En enero se inauguraría la otra planta de homosis inversa, eso dijo el presidente de ASA, Bonet. Se estaría lo que es en el norte, ¿no? En los nuevos loteos. Allí habría una nueva planta de homosis inversa. O sea, el objetivo de estas nuevas plantas de homosis inversa es los nuevos desarrollos inmobiliarios. O también serán utilizadas para el consumo, digamos, de la ciudadanía en general. Y ya está en funcionamiento, o lo utilizaría la ciudadanía en general. Pero es lo que le pedía la provincia a los desarrolladores para empezar nuevos loteos. Cuando decís que son meros paliativos, ¿te refería a que va a seguir existiendo la problemática en este verano y en sucesivos veranos todavía? Sí, eso fue reconocido tanto por el Intendente como por ASA, Bonet, va a haber problemas. Problemas de presión. Claro, esta planta está acá en el sur, digamos, ¿no? O sea, la planta de este martes. O sea, que el norte todavía sigue teniendo problemas. Seguramente va a ser también un paliativo cuando en enero se inaugure allá de los terrenos de mi tierra, mi casa. Pero bueno, los problemas de agua van a seguir estando. Van a seguir estando. Y bueno, y en cuestiones de policiales que siempre hablamos, hubo el domingo a la noche un operativo de gendarmería, persecución, un auto que venía de Buenos Aires, quiere evadir el control, se mete por el barrio Antarte de Argentina y termina la persecución allí donde se secuestran 52 kilos de cocaína. Es un poroto más para la gendarmería que viene trabajando muy bien, hablamos de la gendarmería que está en la ruta, ¿no? La que está haciendo los controles y constantemente está parando en los colectivos, que está a cargo del comandante Finos. Y en materia de robos me sorprendió algo que pasó esta semana que es el robo de los autos. No estamos acostumbrados, Rafael, a ver robos de autos. Ha habido alguno, te acordás de Roca cuando se robaron el auto, pero cuestiones que después aparecen. Pero uno de los autos que se robó apareció desarmado, o por lo menos sin el motor, sin el equipo de música. Eso no es común y esperemos que no sea común, porque ya cuando hablamos delito de robo de auto, el robo de moto es un delito importante, pero quizás no tiene tanta organización para desarmar un auto, para robar un auto. Hablamos de otro tipo de organización que si se acentúa en la ciudad, estamos hablando de un tema muy complicado. Pero Julio, ¿dónde fue este robo? ¿Dónde ocurrió este robo de auto? ¿De qué tipo de vehículos estamos hablando? Sí, fue un reto 12 en Hipólito Yrigoyen, Juan Bejusto, por ahí esa altura, frente a uno de los edificios, a la madrugada o a la medianoche. Un auto que estaba estacionado, digamos, afuera. Sí, sí. En Rafaela pasa de noche, hay autos que duermen de noche, hay muchos. Y después apareció desarmado, decís. Y después aparecen a Concagua, un kilómetro hacia el este, perdón, de Maggi y a Concagua, un kilómetro hacia el este, y apareció sin el motor, sin alguna otra parte y sin el equipo de música. Que eso no se había visto hasta ahora. Y también un Bora que encuentra la policía, que también tenía, no sé exactamente dónde había sido robado, pero también había sido sustraído. Dos autos en un fin de semana, ¿no? O sea que me parece que es una luz de alerta porque el tema del robo de autos ya es como una complejidad mucho mayor que lo que es un robo de moto, que te la roba un chico de 15 años, te la vende, la usa, o digamos, algo mucho más precario. Cuando ya empezamos a hablar de robos de autos, que todavía no está sistematizado en Rafaela, pero por eso digo que hay que prestar atención, ya hablamos de una cuestión mucho más organizada. Sí, sí. A mí me siguen preocupando muchísimo, que seguramente tendrás información, ya sea los arrebatos que no dejan de sucederse, con cierto grado de violencia, y también el robo a viviendas, a propiedades, ¿no? Hemos visto en complejos de departamentos, viviendas particulares, eso nos deja de preocupar, porque cada vez con mayor magnitud, ¿no? Sí, el tema de las viviendas es cierto. A ver, viviendas y departamentos es impresionante, hay muchos robos, y no hay demasiados, nosotros decimos las audiencias, no hay demasiados esclarecimientos en ese sentido. Arrebatos sigue habiendo, algunos violentos, me parece que hay un poco menos, pero el tema del robo de viviendas es cierto, todavía hay varios. Y otra cosa que preocupa es el tema de los tiros, en algunos sectores, principalmente el fin de semana en Barrio Mora, la infantería secuestró dos escopetas, casi en la misma cuadra, en una calle que es Muniagurria al 1000, y donde hay un sector conflictivo del Barrio Mora, los vecinos están un poco cansados de ese tema, y bueno, más o menos se sabe quiénes son, y le digo, dos escopetas secuestradas en tres o cuatro días por infantería, así que también preocupa eso. Y estas personas, estas escopetas, ¿habían sido desechadas? ¿O también juntaron las personas con los autores de los disparos? No, evidentemente huyeron los autores y dejaron las escopetas, porque cuando llegan a Genarmería, estaban en alguna gresca, o llegan por un llamado al 911, que había disparos, y se encuentran con las escopetas en los patios de los vecinos, y estaban con los cartuchos, o sea, recién habían terminado de desechar. ¿Y se tendría algún tipo de identificación de quiénes son estas personas? ¿Habitan en dicho barrio? Se supone que sí, lo que pasa es que para acusar a alguien tenés que tener las pruebas, o sea, es complicado en ese sentido. Pero se sabe más o menos el barrio, cuáles son los sectores conflictivos, o a veces las familias conflictivas. Y si hablamos otro tema también dentro de los policiales, accidentes de tránsito, estamos a la orden del día, digamos. Ese es otro tema que preocupa mucho, muchos accidentes, muchos accidentes graves. ¿Será por la época del año también? Yo creo que no bastante. ¿Se incrementan un poco más? Sí, se incrementa, se incrementa por ahí el tema del no uso de casco, y que son accidentes más graves, estas dos chicas, todas menores, que cruzaban en moto el fin de semana por, ahí vemos algunas imágenes, por la ruta 34, Luis Maggi, y son embestidas por un auto. Eran menores de 16 años, con chicos también de 4 años, un chico de 4 años con la pelvis quebrada. No tengo yo muchos registros de chicos lesionados, así graves. ¿Todos en la misma moto? Todos en la misma moto, 4 en una moto. 4 pasajeros. 4 menores, 16, 14 años, un chico de 4 y otro de 6 aproximadamente, y el chico de 4 con quebradura de pelvis. O sea que... Grave. Sí, sí, con la ciudad de la vea. Está en Santa Fe el chico. Así que los accidentes es otra cuestión que no para. Vamos antes de ir a la pausa, porque recibimos a alguien una información, una invitación del gremio Soiva, que va a estar realizando el próximo viernes, en su predio allí de Bella Italia, a partir de las 21 horas, lo que es Soiva Modas. Para todos los afiliados, para el público en general, va a haber un desfile con modelos de la agencia Humo, y después va a haber una chopeada y baile. Así que... Está muy bueno. Es tradicional, porque se ven las prendas de los diferentes indumentarias que hay en Rafaela, digamos, negocios. Así que, bueno, para todos los afiliados pueden pasar por la Madrid 144, allí acceden a lo que es la entrada de los afiliados, sin cargo, y si no, creo que hay un costo mínimo para los que no son afiliados, pueden asistir. Bien, ¿te quedó algo de la semana? Si no, vamos a la pausa. O sea, a lo mejor el poder política podemos aprovechar que está Claudia y hablar algo. No, no, no. ¿Está todo tranquilo el programa político? No, Julio, vos sabés muy bien, la semana pasada, este incidente, podemos llamarlo incidente que ocurrió con la entrega de las 132 viviendas, con el impedimento de la entrada del concejal Hugo Menosi, y cierta parte del periodismo rafaelino, me parece que es un incidente político ese. Habría que analizarlo un poco. ¿No fue casualidad ese vos? Bueno, se puede analizar de distintas maneras, hasta el momento no tengo en claro bien por qué sucedió ese hecho, digamos, en el cual se impide la entrada del concejal Hugo Menosi, siendo que toda esta inauguración o entrega estuvo de alguna manera, de alguna forma plasmada por la política de gobierno nacional, digamos, actual, con la presencia así de, por ejemplo, el concejal Lalo Bonino. Que sí entró. Que sí entró. Sí estaba en la lista. No estuvieron Menosi ni Carina Vicentini, te han entendido. Sí, Carina no fue, pero si iba creo que me va a llegar. Lo que me sorprende, y en esto hubo un video que subió Rafael de Noticias, que el concejal Hugo Menosi no haya hecho algún llamado telefónico para, por lo menos, que le permitan el ingreso, digamos, no haberse producido este altercado con un guardia de seguridad en la entrada de donde se estaban. No sé cómo lo viste vos, a mí me parece que un incidente político que no puede ser dejado de lado. Yo, la verdad, todavía tengo muchas dudas, no pude clarificar bien qué fue lo que sucedió allí. Sí, ahí yo estuve ahí, bueno, obviamente no dejaron entrar. Bueno, no sé. Hay algunos que dan el incidente político, por qué Bonino entró y Menosi no, pero la presa entró. Yo creo que cualquier concejal que iba, tampoco entraba. Como que había una lista muy escueta, que la manejaba el banco. Ahora, ¿por qué Bonino estaba? Bueno, quizás porque Bonino fue el que habló con el gerente del banco, el que hizo, pero sí, es raro. El que hizo las gestiones, y el que está buscando algún tipo de posicionamiento para el 2017. Igualmente, para mí es un incidente político. Sí. A ver, tampoco han salido a dar ningún tipo de explicaciones de por qué sucedió. Me parece que quieren bajar un poco lo... Eso es raro porque no vi nada de Bonino, porque Bonino han dicho, no, fue una equivocación, fue un error, fue una desprestación, nadie se le va a decir nada. Sí, sí, tampoco Bonino... Salvo Menossi, que por lo menos en los comentarios de Rafael de Noticias, sale como a decir que se sintió un poco destratado, aunque también le baja el perfil, ¿no? Tampoco Bonino lo fue a hacer entrar, digamos. Tampoco hubo voluntad de aconsejar a Bonino porque sus pares también estén junto a él. Creo que Menossi llegó después. ¿Mucho después? No sé si tanto. No, creo que tanto no. Tanto no. Por eso decir que no tuvo la oportunidad de ingresar, digamos. No se despierta... ¿Y quién se reservó el derecho de admisión? Y aparentemente el banco. Aparentemente el banco. Pero tenés un subsecretario nacional que estaba presidiendo el... Sí, sí, un funcionario del gobierno. Calculo que Bonino es que Menossi iba a tener el teléfono. Por eso te digo. El protocolo era de Nación. El protocolo no era del banco, era de Nación. Y la que coordinaba era de Nación. Bueno, así que bueno. Lo dejamos ahí, pero es un incidente político. Así que ya veremos. Bien, vamos a la pausa y cuando volvamos ya va a estar con nosotros la licenciada Claudia Clivati. Educación, bienestar y esparcimiento para los trabajadores y sus familias. Ámbitos de prácticas mutualistas y reivindicatorias. Espacio de socialización y de vida. Centro Empleados de Comercio. Te acompaña siempre. Cuando todavía no sos grande, pero ya no sos chico. ¿Qué sos? Lo que te conviene, nene. No llevas al club. Pará, pará. ¿A dónde me voy a llevar? ¿En medio de la pista? Vas acá, apretás acá y listo. Martín. Trabajadores del Estado. Trabajadores del Estado. CTA Rafaela. Lorenzo 77. La Sastrería. Moda para todas las edades y estaciones. Ropa que hace al hombre inolvidable. La Sastrería. Pueyrredón 28. Cristóbal Coffee. Bar de amigos. Tragos, desayunos, especialidades y el exquisito café. Cristóbal Coffee. Bar de amigos. Sarmiento 280. Pinturería Baronetti. Que es pinturas venieras. Las mejores pinturas para exteriores e interiores. Dejate llevar por la inspiración para cambiar de tu mundo. Pinturería Baronetti en Barrio Villarrosas. ¿Todavía no los probaste? Te lo recomiendo. Probá los vinos de Finca Gabriel. El vino que siembra poesía en tu corazón. Finca Gabriel de Jorge Rubio. Vino de aquí. Bien, estamos en el segundo bloque. Le damos la bienvenida a la licenciada Claudio Clivati. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Recién preguntábamos antes del primer bloque si hubiera sido dos veces precandidata a concejal. Sí, dos veces. Estuvimos con la misma agrupación. El mismo grupo de compañeros que es una agrupación que ya lleva cinco años. Que se llama UNITE por Rafaela. Pero siempre dentro del espacio del justicialismo. Claro, claro. Y va, sigue igual el espacio. Vas a hacer, perdón que empiece por esta. Ya empezamos. Ya empezamos de entrada. ¿Vas a participar? ¿Tenés decidido ya participar el año que viene? Mirá, vos sabés que lo importante acá, no sé si es uno ya decir vamos a participar, porque me parece que es tan apresurado, no es una frase hecha, es una realidad. Uno encuentra que hay tantos problemas en la ciudad. Vamos a hablar definitivamente de Rafaela, ¿no? Que me parece que hasta es burlesco hoy decir vamos a ser precandidatos. Me parece que hay tantas cuestiones de fondo y sobre todo si vamos al terreno de lo social, que es lo que uno siempre estuvo trabajando desde hace tanto tiempo. Me parece que los problemas están tapando hoy las candidaturas. Y es tan apresurado decir yo quiero postularme a tal o a cual. Como tampoco dentro de qué espacio, porque si vemos hoy que dentro del justicialismo también tenemos una conducción que se está renovando y que está tratando de cambiar y empezar otra vez después de lo que nos ha pasado. Creo que también es respeto a la militancia, pero sobre todo a las cosas, al ciudadano de Rafaela. Obviamente que si uno está en política, por supuesto que tiene aspiraciones, eso no se puede negar. Y alcanzar lo que es el Consejo me parece que es la máxima aspiración y sobre todo de una persona que viene del territorio como lo soy yo. Pero bueno, llegado el momento, seguiremos y no trabajando desde el lugar que nos toque, que nos corresponda, como lo hicimos siempre en estos 20 años que tengo, trabajando desde el municipio. Así que, y trabajando fuertemente en los barrios, porque los problemas sociales que hoy tiene la ciudad de Rafaela, que no es poco, ni hablar, por ejemplo, el tema de adicciones, la problemática de lo que es el consumo en la ciudad, que se ha triplicado con respecto a 4 o 5 años atrás, cuando de nuestro espacio proponíamos un centro de rehabilitación, ya en el 2011, porque recorriendo los barrios de la ciudad, ese era el problema que teníamos. Que muchos se escondían y que muchos decían que no, que recién comenzaba el consumo en la ciudad. Y ahí era todo lo contrario, el consumo ya estaba avanzado en la ciudad. Y hoy ya es un problema que tenemos que empezar a tocarlo muy de fondo. Teniendo en cuenta que tenemos el centro en prevención en adicciones, que ha quedado paralizado casi, no decimos en la mitad, pero tenemos un 70% de obra. Y sabemos muy bien que por el momento no se va a finalizar porque hasta le quieren dar otro rango, otra forma de trabajo y otro abordaje. Ya no va a ser más centro en prevención, sino que ellos van a tratar de trabajar desde lo terapéutico, desde lo social y no tanto como estaba encaminado desde hace dos años atrás, cuando comienza el CEPLA, con otro tipo de abordaje que era lo que la CEDRONAR exigía en ese momento. Por eso ha cambiado tanto, en tan poco tiempo, lo que son los problemas puntuales de la ciudad de Rafaela, teniendo en cuenta lo que es las adicciones y las violencias, como hoy tenemos que decir, las violencias, en lo que se refiere a violencia de género, que es lo que estamos trabajando hace mucho tiempo y que viene creciendo día a día. Entonces, entre lo que son las adicciones y lo que es la violencia de género, son los temas que en lo personal es lo que más me preocupa. Por supuesto, tenemos todo lo que son los problemas sociales en la ciudad, pero los que venimos trabajando con equipos y profesionales y capacitándonos en distintos lugares y en distintas universidades del país que estuvimos también capacitándonos, son las problemáticas de adicciones y lo que es la violencia de género, que es lo que a mí más me está preocupando. Claudia, ya que tocaste el tema del CEPLA, ¿se sabe cuál es el estado actual? ¿Cómo sigue ese rumbo de la terminación? El equipo de trabajo se mantiene, es un equipo que trabajó y luchó tanto para estar donde está hoy, casi sin recursos, porque ellos contaban con muy pocos recursos, con los compañeros que trabajaban y los compañeros de territorio que estaban conteniendo a los jóvenes, sobre todo el sector del 2 de abril, donde está ubicado el CEPLA hoy, y no pudieron tener ni disfrutar lo que es el espacio físico, porque ese espacio físico no se está utilizando. Entonces tenían que realizar las actividades, que eran actividades físicas, recreativas, culturales, en distintos lugares del barrio, como ser la plaza, la vecinal, la pileta del barrio tal en su momento. Ese era el trabajo puntual que estaban realizando. Y sobre todo lo que es la directora, que es Jorgelina Donati, con su grupo de trabajo, que de una manera tan profesional, pero con tanto amor, que han puesto, lamentablemente, sin contar con el espacio físico, que promesa tras promesas nunca llegó a realizarse. Hoy tenemos aproximadamente, hay un 70, un 80% de la obra, pero nos preguntamos si después qué pasa, porque después hay que mantener, no sé si conocerán dónde está ubicado, pero es impresionante la estructura, pero también después mantener lo que son los sueldos de los profesionales que están trabajando, y todo lo que requiere la estructura y la infraestructura posterior. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Hay gente trabajando en esa obra? Se ha paralizado, se ha paralizado por un momento, la obra estaba prácticamente paralizada, y tanto Jorgelina Donati como todos los compañeros del grupo del CEPLA, ellos sí cobraban, pero atrasados. Siempre cobraban tres meses atrasados, pero desde el principio. Igualmente seguían manteniendo el trabajo con los chicos, iban al barrio, sin ningún tipo de recursos, y el trabajo lo hacían igual. Lo que pasa es que hoy ha cambiado mucho, y hoy se necesita, y me parece que ahí sí hay que apuntalar lo que va a ser el CEPLA de ahora en más, un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque hoy ya, dos años atrás, cuando se pensó el CEPLA, no teníamos la problemática que tenemos hoy, que se ha triplicado en todos los barrios. Las adicciones del consumo de las sustancias prácticamente están en todos los barrios, en todos los extractos sociales, y tenemos que tener realmente un compromiso político, 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 pero social también, y sobre todo de la gente, que esté también colaborando con este tema, porque no escapa a nadie. Y sin ir más lejos podemos estar recorriendo las plazas de la ciudad, y vamos a ver cuál es el problema que tiene hoy la ciudad, porque no es solamente lo que es la inseguridad, sino la problemática de las adicciones, sumado a lo que es las violencias, que tiene mucho que ver. De allí que nosotros habíamos planteado en su momento que Rafaela tiene que contar con un centro, una casa de amparo para las mujeres que padecen violencia de género. Y no es menor lo que decimos. Por supuesto que conocemos que hay muchos problemas que quizás digan que es mucho más importante que este, pero nosotros que estamos trabajando, que todos los días, todos los días, se encuentran mujeres, una, dos, tres, de cualquier edad, pidiendo por favor ayuda en la municipalidad, y no tienen ese lugar porque tampoco la municipalidad puede hacerse cargo de un lugar, de una vivienda, porque no nos olvidemos que acá estamos trabajando con el primer nivel, que es la contención, el asesoramiento, pero tenemos el segundo nivel que es la provincia, y tenemos el tercer nivel que es la nación. Entonces necesitamos del segundo nivel y del tercer nivel para que por favor, de una vez por todas, Rafaela cuente con este centro para la mujer que padece violencia de género, porque sin ir más lejos, Sunchales está construyendo uno con los aportes de la nación. Y eso me hace ruido, porque ¿qué significa? Que nosotros, porque tenemos un gobierno de otras características ideológicas, ¿la nación no aporta? A mí me da que, o sea, tranquilamente pensar que es así. San Guillermo, que está a 50, 60 kilómetros de Rafaela, también tiene un centro. Y nuestras mujeres tienen que trasladarse a 60 kilómetros para poder estar en un lugar seguro y contar con esto que estamos necesitando acá en Rafaela. Entonces, bueno, aprovechar y agradecer esta oportunidad que me dan para pedir desde acá que por favor nuestros gobernantes, sobre todo nuestros gobernantes a nivel provincial, nuestro gobernador, nuestro ministro de seguridad, que por favor esté acompañando esto que estamos pidiendo en la ciudad, que es un centro de amparo, una casa de amparo para las mujeres que padecen violencia de género en la ciudad. ¿Hay algún pedido formal de eso? ¿Se ha hecho en algún momento? ¿Ha ingresado por el consejo? ¿Algo? Porque, digo, no me acuerdo si hay algo. Nosotros, dentro de todos los proyectos que hemos presentado en el transcurso de estos dos años, uno era justamente este, una casa que le habíamos puesto centro de contención. Hoy es una casa de amparo. Bueno, nos habían dicho que no había recursos porque obviamente que se necesitan muchos recursos. ¿Al municipio le han pedido a ustedes? Nosotros habíamos pedido desde el consejo, habíamos presentado formalmente un pedido, un proyecto y bueno, en el bloque del PJ, pero bueno, lamentablemente no tuvimos respuesta positiva porque es verdad, nosotros necesitamos con mucho presupuesto para esto y necesitamos un equipo interdisciplinario que esté trabajando también. Rafaela cuenta con muchas instituciones, hay muchas voluntades, muchas buenas voluntades, pero hoy necesitamos que esas voluntades se concreten en hechos reales, porque todos podemos tener voluntades, todos podemos estar colaborando con casos de violencia de género y todas las instituciones que tenemos en la ciudad, que tenemos toda esa excelente relación, acompañados por la fiscalía, por la comisaría de la mujer, que trabajan muy bien, pero necesitamos ese lugar, porque el momento trágico es tener a la mujer que viene a la municipalidad sin un lugar fijo y con los hijos. Bueno, generalmente cuando ocurren los fines de semana. Entonces, en ese momento, que seguramente va a ser un sábado a la noche, un sábado a las 2 de la mañana, un domingo a las 6 de la tarde, no hay nadie, no encontramos a nadie. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que plantear que estos no son casos aislados y tampoco meterlo con los casos que pasan en la ciudad de inseguridad, porque esto es minimizar la situación. Nosotros tenemos un femicidio cada 30 horas en la Argentina. Y Rafaela no escapa tampoco a esta temática. Tenemos un femicidio que todavía no está resuelto, que es el de Nelly Zárate, y también tenemos que decir que se ha trabajado muy bien, pero qué bueno que lamentablemente hoy este femicidio todavía no está resuelto. Pero me parece que como Estado tenemos que estar presente y la forma de estar presente es justamente con hechos. De allí que estamos pidiendo esta casa de amparo, que es realmente importante para la ciudad. ¿Y hoy el municipio tiene alguna área específica para violencia de género? ¿O se canaliza a través de acción social? ¿A dónde va eso? Nosotros los pedidos puntuales son por los equipos territoriales. Territoriales, bien. O sea, cuando los equipos territoriales que están trabajando en la ciudad... El desarrollo social depende. Exactamente. De la Secretaría de Desarrollo Social, toman un caso de violencia de género, lo derivan puntualmente a la jefatura de gabinete donde yo estoy trabajando, y ahí comenzamos el trabajo con el abordaje de una psicóloga, de asistentes sociales, hacemos la visita y le hacemos al seguimiento. Por supuesto que estamos nosotros trabajando en el primer nivel, que es la prevención, el asesoramiento. La acompañamos a hacer la denuncia, porque esto también me gustaría dejarlo bien claro. Tienen que hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque es la manera de que nosotros podemos seguir trabajando y estar también colaborando, y que este señor, que es victimario, tenga que realmente cumplir con lo que dice la ley. Nosotros, lamentablemente, si no hacemos la denuncia, este señor va a estar caminando por la calle tranquilamente, y la mujer va a tener que seguir padeciendo, porque al no denunciarlo no podemos hacer absolutamente nada, y seguramente va a ser, como nos decía una de las víctimas, un cartelito más en la ciudad de ni una menos. Por eso lo que le asesoramos nosotros es que haga la denuncia, es más, nosotros las acompañamos a hacer la denuncia. Y tenemos un número gratuito, que es el 144, que también salió por ordenanza municipal, para estar expuesto en todas las instituciones, en los negocios, porque ese es el número gratuito que la mujer que padece violencia de género tiene que estar llamando, en el primer indicio de violencia, tiene que llamar ese número que está a las 24 horas del día, los 365 días del año, asesorándola permanentemente, qué tiene que hacer y a dónde acudir en ese momento. Es un número gratuito de la Nación, que nosotros hemos llamado para ver si realmente funcionaba bien, y realmente funciona, así que bueno, le vamos a estar diciendo a las mujeres que nos están escuchando y que a lo mejor no se animaron a dar ese paso, tienen miedo, tienen vergüenza, tienen que llamar al 144, y si no empezar realmente a dar ese pasito de hacer la denuncia. Después, todo lo demás, nosotros tenemos que estar acompañándola, y la sociedad también cumpliendo un rol muy importante, cuando por ejemplo conocemos que hay un vecino, un amigo, que escuchamos golpes y que sabemos que padece violencia de género, también hacer la denuncia, porque somos también cómplices de esto que está pasando. Y la ciudad de Rafala no queda ajena a todo esto. Claudia, con la salida de Maximiliano Postovit dentro de la Guardia Urbana, Rafael Inaz, se supo que se iba a crear un área de protección a la víctima, dentro de la cual iba a estar Maximiliano Postovit. Sin embargo, todavía no hay datos concretos o no hay detalles de esta área. ¿Se sabe si se están caminando, si todavía se están...? Se está trabajando en el área porque es un trabajo también compartido con lo que es policía comunitaria, que se va a estar localizando en el barrio Fátima, y nosotros vamos a estar trabajando, esto es a futuro, porque recién ahora se está trabajando en lo que es el área, y es importante el paso que se está dando, porque es una atención a la víctima donde realmente la víctima hoy se encuentra donde no sabe qué hacer, a dónde acudir, y ese es un lugar realmente donde se lo va a asesorar, se lo va a contener, también va a haber un equipo interdisciplinario donde va a estar acompañando a esta víctima que hoy realmente no sabe cómo moverse en una instancia, por ejemplo, de un arrebato, que es lo que pasa a diario. ¿Eso sí que va a funcionar en Fátima? Claro, ahí esto va a estar funcionando, recién ahora se está comenzando, también dependería en parte de lo que es la Secretaría de Seguridad, y nosotros colaborando en lo que es la temática de violencia de género, porque ahí también tiene que haber una mujer que esté acompañando y asesorando. Así que bueno, creo que también es una apertura fuerte del municipio estar apostando fuertemente a lo que son las políticas de género, que a veces mucho se habla y que dicen que se está haciendo poco, pero lo que pasa es que tampoco se puede estar diciendo y nombrando, porque esto es algo muy privado y los nombres no tienen que salir, ni tampoco dónde está localizada la persona. Así que también se trabaja un poquito desde el anonimato, y es un trabajo muy puntual, casi dormiga, y nosotros, pero también nos gusta hacerlo porque nos reconforta y nos llena realmente de satisfacción que se esté trabajando y bien en este tema. Bien. Claudia, bueno, te agradecemos estos minutos que has estado acá y bueno, has explicado muy bien esta cuestión, cómo vienen trabajando. Así que muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes y volver a repetir el número 144 a todas las víctimas de violencia de género. Bien, vamos a una pausa y ya volvemos. Los tiempos cambian, nuestros planes también. En Sancor Salud evolucionamos junto a vos para cuidarte, para darte lo mejor, para estar siempre cerca. Conocé nuestra nueva línea de planes Evolución. Sancor Salud Creamos el centro de formación con capacitaciones laborales gratis. Construimos el salón auditorio con capacidad para 150 personas. Somos SEON. Nos une el trabajo. La tecnología nos conecta, la solidaridad nos une. Y estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Librería La Oficina. Todo para su empresa, el colegio y también juguetería. Siempre los precios más convenientes y de mejor atención. La Oficina Librería. Colón 114. Cristal Sil. Hielo purificado 100% seguro. Más de 30 años de experiencia. Aseguran la mejor calidad en la fabricación y distribución de hielo molido y rolitos. Envíos a domicilio. Ventas por mayor y menor. Pedidos al 431-809. Cristal Sil. Fresca calidad. Ya conociste el café Chevalier. Ahora conoce los ingredientes para Copetín Chevalier. Maní, garra piñada, palitos, aceitunas. Todo para que seas el alma de la fiesta. Ingredientes para Copetín Chevalier. Ya conociste el café. Ahora conoce los ingredientes para Copetín. En Rafaela Llamá al 1558-7162. Bien, continuamos en Rafaela Noticias TV. Ya le damos la bienvenida a la licenciada María Paz Caruso, directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable. María Paz, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por el tiempo, por venir. Bueno, se inauguró finalmente una planta, esta planta de biocombustible en Rafaela, ¿no? Así es, es la primera planta que se inaugura en lo que es el Parque Tecnológico del Reciclado de nuestra ciudad, que tiene distintos emprendimientos, cinco en total actualmente. La idea es que se vaya ampliando el predio, que se encuentra para que la gente se ubique en lo que es el Complejo Ambiental de Rafaela, donde funciona la celda a disposición de relleno sanitario, planta de recupero, donde trabajan los recicladores urbanos. Y bueno, este parque que la verdad que viene a innovar en lo que es materia de reciclado de residuos. ¿Y qué es esto de biocombustible? ¿Qué específicamente van a hacer ahí? Bueno, la empresa se llama GIC. Tengamos en cuenta que el predio del Parque Tecnológico de Reciclados, se abrieron licitaciones donde distintos privados presentaron posibles emprendimientos. Esta, la planta de tratamiento de biocombustible, genera este material a partir de aceite vegetal usado. Eso también es interesante, ya desde el año 2010, Rafaela cuenta con una ordenanza de aceite vegetal usado, que lo que permite es que a partir de este material, el de fritura, se pueda producir biocombustible. También lo bueno es cómo se impulsa desde la ciudad el reciclado de este material y que en un mismo predio donde se recepcionan los residuos, también se puedan industrializar. Actualmente hay 123 locales gastronómicos que entregan el aceite vegetal usado a recolectores habilitados. Y también hay 15 puntos donde los vecinos pueden llevar el aceite vegetal. La verdad que comparando estadísticas y demás, es alta la participación ciudadana, como siempre, resaltar el valor y el primer eslabón en la cadena de reciclaje, que es cuando los vecinos se paran y disponen correctamente de sus residuos. Bueno, lo mismo pasa con el aceite vegetal usado, que es lo que denominamos un residuo especial. Este biocombustible, posteriormente a que se obtenga o que sea obtenido por esta empresa, ¿se va a vender? ¿Quién lo utilizaría? ¿Qué tipo de maquinaria o qué tipo de vehículos utilizarían esta energía, esta fuente de energía? El emprendimiento es privado, lo que se hace es licitar la parcela, en total el predio tiene 1,5 hectáreas, cada parcela varía los tamaños y se paga un canon al municipio por el uso de ese predio. Después, obviamente, se tienen las habilitaciones provinciales, municipales y demás para poder operar y el privado hace uso de lo que genera. En este caso, bueno, se corta con un 10% lo que son los combustibles tradicionales con biodiesel, así que están en esos parámetros. En realidad se apunta a aumentar la cantidad de biodiesel que pueda tener, el corte que pueda tener. La empresa trabaja con distintas, después comercializa el material y termina el proceso en lo que es la ciudad de Rosario. ¿Hay algún dato, por ejemplo, de la cantidad de litros que se van a obtener o que se van a generar? Tiene una capacidad de producción de 30.000 litros mensuales, por eso, y en Rafael actualmente se están recolectando aproximadamente 7.500 litros de aceite de vegetal usado. Así que posiblemente sea una planta regional, eso también es interesante porque hay localidades que están interesadas en sumarse, en que los vecinos separen los residuos. Pensemos que si el aceite vegetal se tira por la cañería puede ocasionar distintos inconvenientes o también tener un destino final seguro, como es una planta de biocombustible y que no vuelva a hacer alimento o a un proceso no habilitado, eso también es interesante. Así que los privados, la idea de ellos también es poder ampliarse en lo que es la zona de Rafaela. ¿La empresa no paga por este aceite, digamos, que recolecta la municipalidad? En realidad la recolección la hace un privado también. Ah, la hace un privado también. Ah, bien. Hace un tiempo la hacía el municipio y por suerte, bueno, como es la ley de la oferta y la demanda, actualmente la está haciendo. ¿Qué es lo importante y lo que tiene que tener en cuenta un generador que tiene que ser un recolector habilitado por el municipio? Bueno, así que con control público y además también se controla que no haya recolectores que no estén habilitados en la ciudad. Por eso hay una serie de pasos a seguir, completar planillas y que se pueda habilitar la inspección del vehículo. Hasta el momento este aceite que se recolectaba o que recolectaba la municipalidad, ¿cuál era el destino final, digamos, de todo eso que se junta? Una planta de biodiesel también porque ese es el destino que prevé la ordenanza de aceite vegetal usado. O sea, que se vendía a otra, a un privado. En Rosario, exacto. Que también son parte de este emprendimiento. Bien. Así que, bueno, tenemos esa planta y después están las otras plantas que también están en proceso de construcción y vamos cerrando lo que es el parque tecnológico reciclado. En esta primera etapa la idea es poder avanzar, tengamos en cuenta que se genera mano de obra y empleo verde que es el objetivo final de la nueva era de la sustentabilidad. O sea, no solo cuestiones que tengan que ver con el cuidado del ambiente, que son fundamentales, sino como también a partir de eso se puede generar una economía circular, una economía verde que tenga que ver con estas cuestiones. Ya, Julio, seguramente te esté preguntando sobre este evento en el cual participaste en estos días. Un tema que siempre está, que me parece a mí que un poco se frizó este año fue la definición, ¿no? Por el límite de la línea agronómica. Un debate que quedó ahora un poco en manos de lo que el informe que se elabore finalmente desde el instituto, por lo menos que se ha tomado como, si bien no vinculante, pero que va a ser como una fuente de información oficial que seguramente se esté debatiendo el año que viene. ¿Qué hay en este tema? ¿Se está esperando alguna definición a nivel provincial, primero? ¿Ya se han podido recopilar, digamos, muchísimas opiniones, información respecto a este tema? Sí, no es que quedó frizado, lo que pasó que cuando a nosotros nos llega al instituto, en realidad nos llega el pedido del consejo municipal, enteré que fue en septiembre, nosotros elaboramos una metodología de trabajo y demás, al mismo tiempo fue el tribunal de Monsanto en la Haya, muchos profesionales desde los que investigamos desde el instituto que podíamos consultar para elaborar este informe y también organizaciones de la sociedad civil que nos recomendaron solicitar también. Locales, locales. Sí, incluso llegó una nota con varias firmas, con un listado de profesionales a consultar, muchos de ellos estaban en este tribunal exponiendo y demás, como es por ejemplo el caso de Berseñazi, que es un profesional de Rosario. Entonces lo que ellos nos solicitaron es un periodo más para poder... Además entendemos que en esta época el consejo estaba abocado a lo que fue tributaria y presupuesto, entonces tal vez no valía la pena apurarnos por un informe que no es la idea elevarlo y listo, sino poder compartirlo, presentarlo de alguna manera diferente, ver si es aconsejable que vengan los profesionales, eso lo estamos elaborando. Nosotros enviamos un total de 20 entrevistas a profesionales, instituciones, centros de investigación y hasta el momento tuvimos 8 respuestas. Así que, pero muchos nos solicitaron esto, un tiempo más para poder completar esta entrevista. Y son entrevistas, digamos, tanto de los que están a favor como de los que están en contra, es como... porque bien es que hay como una mitad de biblioteca de un lado y del otro, es un tema bastante espinoso, digamos. Sí, a veces tal vez demasiado extremistas, pero por eso la idea es que sean amplias las entrevistas, sí, hay desde, bueno, INTA, Sociedad Rural, también estos profesionales, le enviamos la entrevista a Amigos de la Vida, que todos puedan tener un espacio formal más allá que no sea vinculante, que consideramos que le va a dar cierta formalidad a la respuesta y que también sea un trabajo de investigación serio, citando las fuentes. También enviamos la entrevista al Colegio de Abogados, que está en el Instituto de Ambiente, en el Instituto Agrario. Bueno, son muchas miradas las que vamos a tener. De eso se trata, a ver, es un tema que a nivel mundial genera controversias. Cuanto más informados estemos y más metodología de prevención tengamos, va a ser lo mejor. Claro, claro. Así que no hay plazo, digamos, ustedes se pusieron plazo que serían los primeros días. No, sí, en febrero nosotros, ya lo vamos a estar terminando nosotros los primeros días de enero y la idea es en febrero poder presentarlo en el Consejo. Claro, bien. Con el tema de la energía solar en Rafaela, eso creo que se habían, hay algunos colectores ubicados en algunas viviendas, ¿no? Pero eso está todavía en una etapa de muy prueba todavía o hay alguna posibilidad de que se haga mucho más masivo eso. No, por suerte uno de los logros de este año fue la sanción de la ordenanza solar que promueve la instalación de colectores solares. Estamos en la etapa de reglamentación, que no es simple tampoco porque hoy a nivel nacional no hay equipos homologados. Justamente hace unos días estuve con una persona de nación. Es innovadora esta ordenanza a nivel local, pero falta a nivel nacional también ver cuáles son los colectores recomendados y demás. La provincia también tiene distintos programas, pero algo que lo baje de esta forma a nivel municipal, esta ordenanza es bastante innovadora. Nosotros consideramos que la tecnología, nosotros instalamos distintos equipos y demás y realmente se prueba que sirve, que la energía solar para el calentamiento de agua sanitaria es una opción hoy. Y además, de nuevo pensando en cómo se impulsan nuevos negocios, nuevos empleos, las energías solares tienen que ver con esto. Institucionalmente el instituto ya está conformado, sus autoridades, o todavía eso está en definición, digamos. No, lo que pasa es que son anuales las renovaciones, así que ahora a fin de este mes hay que volver a renovar un representante de cada uno de los miembros del Consejo Ambiental, pero ya estaría todo en orden y de la mano de lo que establece la ordenanza. El tema, la última, que ayer estuvo el tema de la planta de osmosis, que se van inaugurando diferentes plantas de osmosis. ¿Hay algún estudio que ustedes tengan en el tema de los desechos, que siempre se habla de eso, que generan las plantas de osmosis? Sí, nosotros lo que hicimos ahora fue solicitarle a ASA un análisis de los parámetros de los barros que ingresan al complejo ambiental, que ya fue contestado, todos los parámetros cumplen. Es un análisis que hace ASA. Y también respecto al agua, la idea del instituto es poder empezar a trabajar. Bueno, nosotros estamos participando del foro, continuar con esas reuniones del foro, darle impulso. Y tal vez en esta época del año es difícil, pero una campaña de concientización y cuidado del agua siempre viene bien para que el vecino pueda valorar este recurso. Y también tener en cuenta lo que son los grandes consumidores, bueno, la importancia de contar con un micromedidor, eso también va a ser uno de los objetivos de la campaña. Y por otro lado, lo que son ecoauditorías a grandes consumidores. En el 2014 se habían realizado algunas, por ejemplo, en el Palacio Municipal, y se bajó a la mitad el consumo, porque tal vez con una simple inspección de las instalaciones, se pueden detectar pérdidas, lo que son escuelas, empresas, dependencias municipales. Así que nosotros la semana que viene ya vamos a comenzar con estas ecoauditorías que dan como resultado una serie de recomendaciones para los consumidores del cuidado del agua. Julio, pensé que le ibas a hacer vos, pero la voy a hacer yo. Tiene que ver con la participación de María Paz Caruso en un congreso sobre derecho ambiental. Queríamos conocer, digamos, cuáles fueron un poco las conclusiones o qué tipo de datos que seguramente te serán útiles para tu función que se puedan llegar a utilizar, o cuáles fueron los avances con los cuales pudiste estar en contacto, digamos. Sí, el congreso se llevó adelante el 1 y 2 de diciembre en la UBA. Yo asistí solamente el segundo día porque el primero era en presentación de trabajos de derecho ambiental. Muy interesante, innovador. En realidad es el quinto congreso que se hace, el primero que yo asisto. Es alentador ver cómo las distintas disciplinas comienzan a incorporar lo que es la materia ambiental. Entonces no solamente queda o a un estilo de vida o a carreras específicas, sino que las distintas áreas están abordando la ambiental, sobre todo el nuevo Código Civil que lo tiene muy en cuenta. Por ahí los dos hechos más importantes que me parece que destacaron la mayoría de los expositores fue el principio precautorio, que también, por ejemplo, en lo que es la aplicación de agroquímicos y demás, muchas veces se tiene en cuenta a la hora de emitir algún fallo. Y lo que son las audiencias públicas, cómo algo, como es el cuidado del ambiente o la protección ambiental que involucra a toda la ciudadanía, tiene que tener espacios formales de participación, donde el ciudadano pueda dar a conocer cuál es la situación. Bueno, está el ejemplo de lo que fue el riachuelo, después se crea ACUMAR, que es como el órgano de control de lo que es el riachuelo. Así que esas fueron una de las cuestiones más importantes. Y lo que se planteaba era, bueno, cómo el derecho ambiental tiene que atravesar todos los derechos, lo que es lo social, lo económico. Y esa es la idea y a lo que apuntamos. A ver, ahora siempre se habla de transversalidad en un montón de cuestiones, pero realmente pensar lo ambiental fuera de la sociedad, la verdad que es complejo. Cualquier desarrollo económico, industrial o cualquier actividad está atravesada por las cuestiones ambientales. Podrías decir cómo estamos a nivel mundial, nosotros, nuestro país. Estamos avanzados, estamos estancados, cómo se ve esa problemática del medio ambiente. Y a ver, en cuestión del nuevo Código Civil, sí viene a innovar en un montón de cuestiones regulatorias. Si vamos a lo que es tecnología, innovación, producción, bueno, Argentina viene atrás, pero hay muchas leyes, por ejemplo, la de renovables que está impulsando la Nación y demás, que en algún momento nos vamos a tener que equiparar todos. La cumbre de París, ¿qué establece? Bueno, cómo los países desarrollados afectan a los envías de desarrollo. Y este dictamen sí vinculante de 197 países, viene a plantear, bueno, cómo aquellos desarrollados pueden ayudar económicamente a impulsar nuevas tecnologías y desarrollos en los demás países. Así que bueno, Argentina seguramente se va a ver beneficiado. Bien, María Pascaruzo, gracias por venir. Gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos. A los bebés, a las aves, al medio ambiente, la pirotecnia les hace daño. Festejá sin hacer daño, no uses pirotecnia. Agua Fresh, bidones de policarbonato de 12 y 20 litros, sifones de 1.500 centímetros cúbicos, controles de calidad avalados por la Universidad Tecnológica Nacional, libre de arsénicos, amebas y otras bacterias. Cuide su salud y la de su familia. Tome agua fresh. Envíos a domicilio sin cargo, llamando a Juan. 15, 57, 10, 64. 1963, 2013, Paso Sociedad Anónima, 50 años. Mutual Benur, una institución a tu servicio. Emergencias, enfermería, odontología, laboratorio, cardiología, pediatría, ginecología, traumatología, dermatología, otorrinonaringología, clínica general, farmacia. Te esperamos en el Centro de Salud Pristo. Sindicato Personal, Industria de la Carne y sus derivados del Departamento Castellanos. Secretaría, Arenales 546, teléfono 425-388. Como siempre decimos, hay dos comedores que tienen la mejor mamona de Rafael en la región. Comedor en Tato y Tiger. Uno en 34 y 70. Así en la cruz, en Tiger, usted puede conseguir la mejor mamona y la mejor mesa de fiambre. Y también lo puede conseguir en Chile 49, en la sede deportiva. Allí también podrá ir al comedor en Tato y disfrutar las mejores comidas. Pasar un momento agradable y familiar. Y los sábados la llena John, con mesa de fiambre y mamona al horno. Realmente espectacular. Así que hace tu reserva al 427-550 o al celular 1559-69-63. No lo piensen más. Comedor en Tato. Omar Martínez, la lechería es estratégica para Santa Fe. Nuestro compromiso con el sector lácteo es permanente. Estamos convencidos que la lechería es estratégica y fundamental para Santa Fe. Destacó el diputado provincial Omar Martínez. El legislador se reunió esta semana en el Ministerio de la Producción con funcionarios de la cartera y con representantes de las pequeñas y medianas industrias. actividades del diputado provincial Omar Martínez. Bien, continuamos ya en el último bloque. Cerrando Rafael de Noticias TV. Un dato que nos dejó Claudia Clivati, no lo pudimos decirlo, no fue fuera del aire, me parece importante decirlo, es que en Rafael hay tres botones antipánico. Que han sido otorgados a estas personas que sufren violencia de género, ¿no? Sí, otorgados por... A tres mujeres, digamos. A tres mujeres. Bueno, en algunos casos los conocemos. Y bueno, destacó Claudia y me consta el trabajo de Mirna Segre, que es la doctora Mirna Segre, a cargo de la Fiscalía, que es alguna de las fiscales y es la que se encarga de los casos de violencia de género, ¿eh? Bien. Así que son tres los botones antipánico. Si me permití, Julio, voy a hacer una publicidad. Sí. En el mes de noviembre salió publicada esta revista, esta nueva edición de Satélite, la número 161. El Satélite, recordemos, es una revista de historia local y regional que ya lleva prácticamente 14 años desde que comenzó a publicarse mensualmente. Y bueno, se encarga principalmente de darle vida a la historia y darle mucho color. Esta es una historia que tiene que ver con la localidad de Lehmann y precisamente con la fábrica de productos lácteos, la Sin Rival, de Fabrizio Campagnoli. Así que invitamos a los rafalinos a que adquieran la revista en los kioscos céntricos, que es una historia muy interesante. Es la primera parte, así que este mes de diciembre va a estar saliendo la segunda parte. Por otro lado, un tema que habíamos planteado en el principio del programa, y que con esto cierro, es que normalmente no se conoce muy a ciencia cierta la cantidad de habitantes que tiene cada barrio de la ciudad. Voy a destacar, y esto en base al censo del año 2010, ya que es el único relevamiento estadístico que ha otorgado estos datos. Voy a ser muy sintético. El barrio de la ciudad de Rafael, la que mayor cantidad de habitantes tiene, es el 9 de julio, con 6.781 habitantes. Voy a leer los tres principales. El segundo, el barrio de Italia, con 4.715. Y el tercero, el barrio de Villa Rosas, con 4.430 habitantes. El barrio que menos tiene es Villa Aeroclub, con 72 habitantes. Por otro lado, decir que en Rafael hay, cuenta con 29.656 hogares, 27.379 casas, 1.933 departamentos, 83 casillas y 77 ranchos. En ese entonces, había una sola persona que se encontraba viviendo en la calle, que fue relevada, digamos. Estos son datos muy interesantes, que bueno, se podría desarrollar un poco más, pero dada la escasez de tiempo, ya lo damos por finalizado, digamos. Bien, perfecto. Así que, te cedo el final, digamos. Bien, perfecto. Bueno, llegamos ya al final, nos quedaron por ahí algunas cuestiones para comentar, pero bueno, esperemos ya contar con Marcelo el próximo miércoles. En la conducción del programa. Así que nos volveremos a encontrar dentro de 7 días en esto que es Rafaela Noticias TV. Que tengan una buena semana. Chao. Yo soy un vicio más En tu vida soy un vicio más Porque no me de...